Vivo directo desde el patio de la Academia Militar de Venezuela, a esta hora vamos a escuchar palabras del General en Jefe y Ministro del Poder Popular para la Defensa de Vladimir Padrino López a propósito de esta mega jornada de la Gran Misión Negro I para satisfacer necesidades no solo materiales sino también humanas del componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Correcto, tú lo has dicho, muy bien expresado. No solamente es satisfacer las necesidades materiales sino también las necesidades humanas. He dicho y al equipo de la Gran Misión Negro I le he pedido, como ha venido actuando, un gran equipo realmente, integrado, cohesionado, cada día más perfeccionado en su cotidianidad, en su quehacer diario. Que no solamente se trata de lo material, de venir a entregar una dotación, un equipamiento que es necesario para el funcionamiento, sobre todo en una situación tan difícil como la que estamos pasando producto de una guerra inducida, económica, que quiere, bueno, socavar la moral del pueblo de Venezuela, sino también el tema humano, la salud del paciente, la atención, que no falte absolutamente nada en la Fuerza Armada, en la gran familia militar, que no solamente son militares sino también son civiles, son empleados, son obreros, en nuestra gran familia. Y bueno, hemos venido perfeccionando por exigencia del Presidente de la República nuestro sistema de atención social. El Presidente Nicolás Maduro dejó una gran, una ley orgánica de seguridad social a finales del año 2015. Eso ha venido tomando forma, tomando cuerpo, todos los días, y con los fondos de contingencia, con el Instituto de Previsión Social, bueno, hemos venido atendiendo todos los casos, todos los casos de salud que se han presentado, tanto de personal militar como de afiliados, pues familiares directos. E incluso el Presidente nos ha dicho y nos ha pedido que lleguemos hasta más allá, hasta la reserva activa, hasta las viudas, hasta los soldados. Una cosa nunca vista, pues, nunca vista, pero obligado por el momento que vive el país después de las agresiones, pues que está recibiendo en todos los ámbitos. La agresión multidimensional que hay que atenderla de manera multidimensional y de manera extraordinaria. Es decir, pues que para nosotros ha sido muy satisfactorio venir aquí a la Universidad Militar Bolivariana. Estamos cerrando un ciclo de visita a todas las regiones estratégicas de defensa integral con la gran misión Negro I, llevando bienestar, llevando operaciones quirúrgicas, salud, equipamiento, dotación, elevación de la presta operacional, verificación de la disciplina, de la moral, de la alimentación de la tropa. Todas esas cosas son muy importantes para que una Fuerza Armada esté a punto, pues, para cumplir con sus tareas constitucionales. Es decir, pues, que hemos terminado aquí en la Universidad Militar este semestre. Ya estoy preparando un informe para el Presidente de la República. Ha sido de gran impacto toda la tarea que ha realizado la gran misión Negro I en todos los cuarteles. Nos hemos venido por regiones estratégicas de defensa integral. Las hemos cubierto absolutamente todas. Y, bueno, yo creo que hoy nuestros cadetes esperaban por nosotros, esperaban por esa gran misión. Y hemos traído grandes noticias, grandes noticias para, no solamente de las obras que están en el tema de infraestructura, que están en desarrollo, que son 39 obras, pero que alcanzan casi que 9 billardos, 9 billones de bolívares que se ha otorgado, ha autorizado el Presidente Nicolás Maduro, sino también las que están hoy, las que recibí hoy, para seguir impulsando el bienestar y la calidad de vida de nuestros cadetes, de nuestros oficiales. Y, además, han recibido los alfereces que ya tienen, faltan solo 18 días, pues, para su graduación, créditos personales del Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ahí es donde tú te das cuenta cómo todo se integra y cómo la Fuerza Armada ha venido tomando cuerpo en su sistema de seguridad. Un banco que está dando al cadete, que va a ser próximamente, en los próximos 18 días, oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, un crédito para que, bueno, asuma en frente las nuevas realidades que va a conseguir en su nueva situación como oficiales efectivos y activos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así que, muy contentos estamos. He traído el mensaje del Presidente Nicolás Maduro, y he recordado también la orden que dio el Presidente Nicolás Maduro, que estamos trabajando de trabajar la tabla de aumentos salariales para la Fuerza Armada. Cuando hablo de la Fuerza Armada, personal militar y personal no militar. General, ¿qué nos puede decir sobre el apoyo que da hoy la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, especialmente el Ministerio de la Defensa, a la decisión del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de no aceptar el diferéndum del exequivo con Guyana a través del Tribunal de la Haya? Bueno, nosotros hemos fijado posición desde un principio. Desde 1966 hemos dicho que el Acuerdo de Ginebra es el acuerdo, es el instrumento mediante el cual nosotros vamos a dirimir las diferencias en el territorio exequivo con Guyana a través del diálogo político. Nosotros como Fuerza Armada, nosotros como soldados, bueno, nos unimos a la posición que ha asumido el Estado venezolano, ha asumido el Gobierno Bolivariano. La Vicepresidenta Ejecutiva está en la Corte Internacional de Justicia, ya viene de regreso, fijando posición al respecto, acompañamos en toda su plenitud a esa posición que ha asumido el Gobierno Bolivariano de seguir atendiendo el diferendo por la vía del Acuerdo de Ginebra. No son aviones de caza ni bombarderos que vamos a mandar para allá, ni divisiones, ni brigadas de infantería, de tanques, de artillería. Los soldados de la Fuerza Armada estamos pidiendo diálogo. Estamos pidiendo entendimiento. Estamos pidiendo que las partes asuman este resto, este desafío, bueno, por la vía del diálogo político. Y yo creo que esa es la forma. Es la forma, definitivamente, de dirimir un asunto que nosotros consideramos, pues, un despojo de los imperios de entonces, un despojo descarado, descarado contra el territorio y la integridad de Venezuela. Nosotros los soldados vamos a estar siempre vigilantes, siempre atentos con el tema. Porque una de las tareas constitucionales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es precisamente garantizar la integridad de sus espacios geográficos. Y ahí está, pues. Ahí está. Ese es un tema que nosotros estamos constantemente evaluando en el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada. Acompañamos, repito, al gobierno bolivariano, a la posición de nuestra vicepresidenta ya en la Corte Internacional de Justicia y nos plegamos a esa posición de manera indefectible, irrefragable. También quisiéramos conocer la opinión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ante los resultados electorales de Colombia. Esto teniendo en cuenta la denuncia realizada por el presidente de la República la pasada semana de que Colombia estuviese trabajando en un ataque armado en contra de Venezuela. Sí, bueno, el país... Colombia es un país soberano. Nosotros no nos metemos en sus asuntos internos. Ojalá fuese así de allá para acá. Nos contenta que hayan celebrado su proceso electoral. Ojalá, pues, el pueblo colombiano tenga todas las virtudes que ha tenido el pueblo de Venezuela en llevar un espíritu y una ofensiva democrática a través de elecciones verdaderamente transparentes, libres, democráticas, justas aquí en Venezuela. Venezuela es un país que es ejemplo para el mundo. En materia electoral. Y bueno, a Colombia, con su sistema, lo respetamos. No nos inmiscuimos en sus asuntos internos. Solamente estamos acatando una instrucción del presidente de la República de permanecer atentos y alerta en toda la frontera para evitar cualquier incidente que perturbe la paz regional. La paz entre Venezuela y Colombia, que bueno, sería realmente el plato servido para el imperio norteamericano para colocar sus garras en Venezuela. Le decimos no. Le decimos no a la intervención. Le decimos no al injerencismo. Le decimos no a la guerra. Le decimos no a la violencia. Queremos vivir en paz, en sosiego, en democracia y en libertad. Escuchamos palabras del general, jefe, ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, en relación a lo que ha sido esta importante jornada de la gran misión negro primero para satisfacer, como ustedes escuchan, necesidades del componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. También palabras contundentes en relación al apoyo al gobierno nacional en su decisión de que el diferéndum del esequivo con la República de Guyana sea tratado a través de la diplomacia bolivariana de paz y también por medio de los canales regulares ya conocidos como el Tratado de Ginebra. Con esta información nosotros retornamos nuevamente el pase a los estudios. Adelante.